Quiero decirte en esta canción que tú eres todo mi cielo, mi mayor anhelo y mi corazón Te quédate mi amor Son pocas las palabras que dicen lo que siento Y es que yo me pierdo si no te tengo me muero Que me acabo el tiempo de decirte que te quiero Que todo amor y en tu labio te doy la miel Que todo amor me mata con tu mirada Ay amor Quiero decirte en esta canción que tú eres todo mi cielo, mi mayor anhelo y mi corazón Te quédate mi amor Son pocas las palabras que dicen lo que siento Y es que yo me pierdo si no te tengo me muero Que me acabo el tiempo de decirte que te quiero Que todo amor y en tu labio te doy la miel Que todo amor me mata con tu mirada Ay amor Y es que yo me pierdo si no te tengo me muero Que todo amor me mata con tu mirada